En la historia del plantel, un aplauso para ella, por favor. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. En la historia del plantel, un aplauso para ella. Un aplauso para ella.